¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy traemos un nuevo tutorial de Lens Studio. Como ya sabes, me gusta mostrarte cómo funcionan las plantillas para que tú puedas guiarte y hacer un mejor efecto de realidad aumentada. En este caso trabajaremos con la plantilla Close Simulation Try On. Mezclaremos estos ejemplos de iniciación con objetos 3D y además le agregaremos una segmentación interesante. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Yo estoy usando la versión 4.19. Es la versión más actualizada por el momento. Recuerda siempre utilizar la última. Buscamos Close Simulation y hacemos clic. Esperemos que cargue. Acá lo tenemos. Lo primero que veremos es nuestro video preview. Aparecerá nuestro modelo caminando como si fuera una pasarela. Y lo veremos con un vestido amarillo. Revisemos lo que tenemos en la escena. En la cámara ortográfica tendremos el texto que aparece en la pantalla y su interacción. El primer ejemplo que veremos en la jerarquía es Low Poly. El segundo ejemplo se llama High Poly. Y es más completo, pues el vestido se divide en dos. La parte superior y la parte inferior. Luego tendremos el ejemplo del abrigo o también conocido como cubretodo. Y por último tendremos la sudadera con capucha. Es un atuendo muy urbano. Veremos el primer ejemplo, el Low Poly. El Reset Cloud está relacionado a la interacción con el texto y la pantalla. Luego encontraremos un Full Body Ocluder. Que permite generar la integración entre el objeto 3D y el cuerpo. Si quitamos el material, veremos a qué me refiero. Más abajo encontraremos las guías de interacción que están relacionadas con los Physic Colliders. Y estos aparecen por todo el cuerpo. Hacemos un check y verás que la física desaparecerá. Y por supuesto, cada Render Mesh tendrá su propia oclusión. Revisa cada elemento. Este elemento llamado Dress nos permite personalizar nuestros lentes de realidad aumentada. La opción Body Shape nos permite ajustar el vestido al cuerpo. Y abajo encontraremos muchas más opciones para trabajar y optimizar nuestro proyecto. Desde la cantidad de elementos a visualizar, hasta optimizar la fricción, la rigidez y otros factores. Juega e interactúa con los valores. Si quitamos el material llamado Dress, nos quedaremos sin vestido. Pero no te preocupes, ahora agregaremos un material diferente. Entramos a Asset Library y buscamos el material llamado FUR. Es decir, trabajaremos con un pelaje sintético. Y lo usaremos para agregarlo nuevamente como material. En el video preview aparece ya nuestro nuevo material. Pero no lo dejaremos así. Tenemos que editarlo. Mueve la escala y también el tealing. De esta manera tendremos una textura más realista. Por supuesto, prueba todas las opciones. Nada está escrito sobre piedra. También podemos cambiar el color del material para personalizar tu proyecto. ¿Cómo va quedando? Ahora agregaremos otro elemento de personalización. Agrego un Head Binding. Y buscaré unos lentes dentro del Asset Library. Este paquete de lentes me parece el más completo. Lo importamos. Estos elementos los pondremos dentro del Head Binding. Acá aparecieron. Pero para que se vean mejor, vamos a cambiar el video preview. Tendrás que elegir el lente que mejor te guste. Por ejemplo, tenemos el estilo aviador. Pero no va con el atuendo. Lo quitamos. Luego tendremos el estilo cat. Este puede ser. Al final nos quedaremos con el estilo Heart. Lo posicionamos correctamente. Esto puede tomar un poquito de tiempo. Aquí lo tenemos. Vamos a cambiar el video preview para ver el efecto de manera completa. Ahora haremos un ajuste adicional. Modificamos el material de los bordes. Usaremos nuevamente el material Fur. Claramente debemos ajustarlo. Pero mejor lo duplicamos. El Fur 2 lo agregaremos en este espacio. Y a este nuevo elemento lo modificaremos para que se vea bien. ¡Sabe! ¡Sabe! Quedó genial. Ahora vamos a probarlo. ¡Sabe! te parece? Ahora tenemos un vestido estilo peluche, unos lentes muy atractivos que combinan con el atuendo. ¿Te gustó? Si pensabas que me quedaría aquí no más, pues te equivocas, haremos otro experimento. Ahora usaremos el ejemplo Hoodie. Este nuevo ejemplo también contiene los componentes básicos del anterior proyecto, es decir, el Body Occluder, los Physics Collider y, por supuesto, las opciones para modificar la sudadera con capucha. Aquí agregaremos un material totalmente diferente. Lo buscamos en Asset Library. Importaremos el material llamado Deming Fabric. Lo conectamos al Hoodie. Listo. Así queda. ¿Te gusta? Por supuesto lo ajustamos para que se vea mucho mejor. Este material tiene la propiedad de modificar la escala y el ángulo del V Mapping. Todo esto para que se vea mucho mejor las fibras. Modifícalo a tu gusto. Realizaremos el mismo proceso de creación que del anterior ejemplo. Es decir, agregar unos lentes. Entonces para eso usaremos el Head Binding. Agregaremos los Glasses Pack. Elegiré el mejor lente que se adapte con nuestro diseño. Creo que se ven bien estos lentes de aviador. Ahora, lo nuevo que agregaremos será la segmentación. Primero agregaremos un Screen Image. Lo colocamos dentro del Full Frame que existía anteriormente. Cambiamos el Stretch Mode a Stretch. El material será cambiado. Usaremos un material llamado Unlit. Usaremos el Blend Mode en Normal. Modificamos el Unlit. Activamos el Opacity Texture. Es aquí donde agregaremos la segmentación. Por eso debemos crear nuestra segmentación deseada. Es decir, el Portrait Background. Ahora sí, conectamos nuestra segmentación con el espacio del Opacity Texture. ¡Genial! El fondo blanco solo estará detrás. Ahora, cambiamos la textura a White y usaremos la nuestra que descargamos. Aquí está. ¿Qué te parece? ¡Vamos a probarlo! Tenemos una interesante experiencia. Un atuendo chévere con unos lentes que nos potencia el look. Y sobre todo, con este fondo que nos hace ver que estamos en un ambiente urbano. Está perfecto. ¿Te gustó? Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Nos vemos,achoder! Chévere! ¡Gracias!